¿Qué es la reunión de Consejo de Gobierno que el presidente organiza periódicamente con ministros y directores para revisar la ejecución de los temas fundamentales en la marcha del gobierno? Y en el día de hoy el tema especial es todo el proceso de organización de la Cumbre Iberoamericana que se celebrará los días 24 y 25 en la República Dominicana, en la que vamos a recibir 17 mandatarios de 17 países diferentes de los 21 países que junto a la República Dominicana conforman la comunidad iberoamericana. Estamos recibiendo del canciller de la República todos los detalles de la marcha organizativa de este importante proceso que va a poner a la República Dominicana por segunda vez en su historia en el centro de atención de Iberoamérica. Y tenemos que sentirnos orgullosos los dominicanos porque es un reconocimiento del liderazgo regional que tiene el presidente Luis Abinader y la República Dominicana frente a sus pares de Iberoamérica. Es una gran oportunidad también para proyectar nuestro turismo y para que la comunidad internacional vea las ventajas de nuestro país con respecto a la inversión extranjera. Es una gran oportunidad para establecer relaciones con otros colegas, hacer intercambios, firmar acuerdos. Esta cumbre va a prestar atención fundamental a tres aspectos. Se firmará una carta de compromiso digital. El mundo de hoy que está mediado por la disrupción tecnológica. Es importante que los países iberoamericanos acuerden una agenda común en esta materia. También será de fundamental discusión el tema medioambiental y se firmarán acuerdos en este tema medioambiental. Y en tercer lugar, producto de los últimos acontecimientos desde la pandemia para acá, hemos experimentado la importancia de garantizar la seguridad alimentaria en todos nuestros países y también será tema de discusión de la cumbre. Pedimos a los ciudadanos dominicanos que aprovechen esta gran oportunidad, que estén atentos al debate, a la discusión y a los acuerdos finales que se arribarán, que es una gran oportunidad para nuestro país a un costo ínfimo que será.